Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a estas píldoras de cine. Hoy os traigo El crimen de la calle abortadores de Edgar Neville, una película de 1946 española que es muy poco conocida, aunque desde hace cosa de unos 20 años al cineasta Edgar Neville se le ha empezado a poner en valor restaurar sus películas y creo que a partir de entonces ha sido mucho más conocido y reconocido. Tiene películas como El último caballo, Domingo del carnaval, La vida en un hilo, El baile, La torre de los siete jorobados, todo películas maravillosas. Y esta, El crimen de la calle abortadores, es un policiaco con mucho humor negro, puro sainete, puro bodevil, es que es divertidísima, con unas grandes interpretaciones, muy bien dirigida, la verdad. Y que, bueno, para aquellos que os guste mucho el cine, por ejemplo, de Berlanga, digamos que Edgar Neville es un pre-Berlanga. O sea, en su forma de rodar, en su forma de esos repartos corales que tiene, de todo lo que se cuenta, cómo se cuenta, yo creo que sinceramente es muy, muy, muy pre-Berlanga. A él, sin duda, le inspiró muchísimo. Esto lo que nos cuenta es inspirado en un crimen que sucedió en la calle Fuencarral de Madrid, una calle muy conocida, en 1888. Lo que pasa es que el propio Edgar Neville cambió a la calle abortadores por hacer otra ambientación distinta y para, digamos, tomarse más licencias de lo que le podía dar el basarlo, literalmente, dicho crimen en dicha calle. Es una película que la produjo el propio Edgar Neville y que, bueno, pues, tuvo un manuscrito que escribió unos años antes, que nadie le produjo y que, no sé exactamente el por qué, se perdió. Evidentemente es un manuscrito, entonces no estaba mecanografiado, etcétera, etcétera. El guión se perdió y tuvo que rehacerlo por completo. Aún así, la película es genial, fantástica, divertida. Es un policiaco, pero es también una película judicial y una de las pocas películas judiciales que tenemos en nuestra cinematografía. Mucha, mucha referencia al flamenco. Es una película maravillosa que yo os recomiendo que descubráis. Así que, para todos vosotros, yo os recomiendo El crimen de la calle, abordadores. Y nada más. Yo creo que ya aquí me despido. Hasta la próxima. Un saludo y disfrutarla mucho. Y disfrutar el cine de Edgar Neville. Porque es, ya os digo yo, que junto con Luis Buñuel es el mejor cineasta que tenemos. Lo dicho, nada más. Disfrutarla y nos vemos por aquí. Un saludo. Adiós.